Hola, soy el doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y hoy vengo a platicar con ustedes, aquí en Espacio Abierto al Exterior, de un tema que es muy importante, el cáncer de piel. El cáncer de piel es el cáncer que más se ha incrementado en todas las poblaciones, en todo el mundo en las últimas décadas, porque el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano es la luz. Uno piensa que solo nos hace daño cuando vamos a la playa y nos ardemos o nos quemamos. Sí, evidentemente esas quemaduras de sol generan un daño muy importante que muchos años después, probablemente 30, 40, 50 años después, se manifieste. Y en el menor de los escenarios se va a manifestar como manchas y arrugas, pero en el peor de los escenarios se manifiesta como cáncer de piel. Uno piensa que a mí no me va a pasar, yo soy un joven estudiante universitario, eso es un tema de viejos. El cáncer de piel, particularmente el carcinoma de saludar, se ha incrementado de manera muy significativa en población menor de 40 años. Y esto tiene que ver justamente por todas las actividades que llevamos a cabo al aire libre. El tiempo que pasas en las islas, el tiempo que caminas de tu facultad al metro, el tiempo que pasas el fin de semana jugando fútbol o andando en bicicleta. La luz y el sol todos los días están lastimando tu piel. Por eso llega un momento por ahí de los 40, 50 años que te ves al espejo y de pronto dices, ¿qué me pasó? Esto no estaba. Esta mancha, esta arruga, eso no estaba. Y ese no estaba es reflejo del daño acumulado por el sol. Y decíamos, si ese daño se sigue acumulando, en algún momento va a dar lugar al cáncer de piel. También pensamos, no, yo soy de cabello oscuro, ojos oscuros y piel morena. Cáncer de piel a mí no me toca. Eso es de los güeritos. Eso es de los de cabello pelirrojo. Eso es de la gente que vive en la costa. No es cierto. El cáncer de piel es un problema de todos. Nos afecta a todos por igual. Y si bien podemos ser de cabello oscuro, ojos oscuros y piel morena, eso no nos exime o no nos evita el cáncer de piel. Yo lo que les invito es a todos a hacer conciencia de este enorme problema de salud pública, no solo en México, sino a nivel mundial. El melanoma, la variante de cáncer de piel más agresiva que existe, se ha incrementado 165% en Estados Unidos en los últimos 50 años y en México más de 300% en los últimos 20 años. Y estas tendencias continuarán para los años que vienen. Por eso los invito a no volverse vampiros y vivir recluidos y hacer vida de noche. No, hagan su vida normal, disfruten del aire libre, pero siempre cuidando y protegiendo su piel. El cáncer de piel se puede evitar.